Lo vemos en la nota. No, no vamos a empezar. Siempre lo mismo. No, escándalo, no. Yo estoy reclamando mi derecho en las cosas como son. Se colocó entre la grúa y su vehículo para evitar que fuese llevado al depósito. Es un caballero que está evitando que su vehículo sea enganchado por la grúa. De acuerdo a lo que ha detallado el personal de datos y la policía no presenta una autorización para poder movilizar pasajeros. Sin embargo, el auto fue finalmente remolcado, al igual que otros cinco vehículos durante este operativo de impacto turístico a la altura del puente Atocongo. Nosotros convocamos al ATU, a la SUTRAN, a Tránsito y a Diprobe, la policía, y en forma conjunta hacemos un control de identidad, una revisión de los vehículos, identificamos a los pasajeros, verificamos que el conductor cumpla con todas las formalidades de ley. Tiene que tener un SOAT, una licencia vigente, la categoría que corresponda, tiene que tener una revisión técnica. Más de 15 vehículos fueron intervenidos y estas eran las infracciones más comunes. La mayoría de infracciones son las F1, de acuerdo a la normatividad de SUTRAN, es hacer servicio de pasajeros de forma no autorizada. Hemos encontrado que tanto se realiza transporte de personas como turistas a Lutahuaná, Cañete, ahí, Cachincha, de manera informal. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínese usted que el SOAT, el SOAT no va a cubrir un accidente de tránsito. De esas personas, 7, 8, 10 personas no van a ser atendidas. Para tener un retorno seguro del feriado largo, la policía da las siguientes recomendaciones. Lo importante es la formalidad, cumplir con todas las formas y toda la normatividad para prestar un buen servicio. Acuérdese que el turismo, en este caso, es un principal promotor de turismo, de trabajo y de divisas. Entonces, cuanto más formales seamos, van a venir más turistas, va a haber más ingresos. Recuerde entonces siempre tomar un servicio formal que pueda brindarle a usted y a su familia un viaje seguro. Y en 6.32 de la mañana nos conectamos a esta hora de...